La fractura de Jones es un tipo de lesión del pie que ocurre en la base del quinto metatarsiano. Se llama así en honor a Robert Jones, quien fue la primera persona en describirla en el año 1902. Curiosamente, Robert Jones describió por primera vez la fractura en sí mismo, ya que tuvo esta lesión mientras bailaba muy enérgicamente. Pero no todas las fracturas del quinto metatarsiano son fracturas de Jones. La parte proximal del quinto metatarsiano se divide en zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Qué importancia tiene esto? Que las fracturas de Jones ocurren en la zona 2, que es en la unión entre la metáfisis y la diáfisis del quinto metatarsiano y es un área poco vascularizada, o sea, llegan pocos vasos sanguíneos. La fractura de Jones es especialmente frecuente en atletas. Para el diagnóstico de esta lesión hace falta el examen físico del médico traumatólogo y una radiografía. Estas fracturas pueden tratarse con una inmovilización con bota por 6 a 8 semanas. Sin embargo, en fracturas desplazadas y en atletas se recomienda la fijación interna con un tornillo. Muy importante, como en todas las lesiones, un periodo de rehabilitación después de esta fractura. Para reintegrarte a tu deporte no pueden pasar menos de 8 semanas, dependiendo de la evolución. Y para reintegrarte al trabajo es variable, depende del tipo de lesión y depende del tipo de trabajo, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.